Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuane y aquí os traigo la octava parte de la guía de niveles al 100% de LEGO Star Wars, el despertar de la fuerza en la cual os enseñaré a completar los niveles en modo libre al 100%, es decir a conseguir todos los minikits, los ladrillos rojos y jedi auténticos que se esconden en los 18 niveles del juego como siempre de una forma fácil, rápida y sencilla sin complicaciones, como tiene que ser. Recordad a su vez que para poder seguir los pasos que vais a ver en esta guía es fundamental que hayáis completado previamente el modo historia del juego, ya que si no puede llegar un momento y llegará a lo largo de la guía en la que no podáis continuar siguiendo mis pasos, quedáis avisados, hoy os enseñaré a completar al 100% el octavo nivel del juego que se llama la resistencia. Así que como siempre en cualquier momento desde modo libre vamos a pausar el juego, le vamos a dar a mostrar el mapa, acto seguido, mapa de la galaxia y nos vamos a dirigir hacia el siguiente planeta. Una vez aquí vamos a seleccionarlo pulsando el botón A y acto seguido elegiremos el nivel en cuestión y le daremos a juego libre. Como siempre elegiremos el personaje que nos dé la real gana y comenzaremos, vamos allá. Y bueno chicos ya estamos aquí al inicio del nivel en la primera zona de las dos en las que está repartido. En esta primera zona podremos conseguir muy fácilmente 5 minikits. En cuanto a las monedas necesarias para Jedi auténtico necesitaremos 35.000, las cuales son muy pero que muy fáciles de conseguir en esta primera zona. Estaréis viendo que yo ya he conseguido 31.000 por lo tanto veréis que por poquito que se esforcéis lo conseguiréis sin ningún problema. Y ahora vamos a por los minikits. Nada más comenzar nos vamos a dirigir hacia el lado derecho del escenario y vamos a ver un minikit dentro de un bloque de hielo. Pues bien, como ya os imaginaréis deberemos fundir este bloque de hielo si queremos conseguir el minikit en cuestión. Por lo tanto vamos a ponernos cualquier personaje que pueda usar el lanzallamas como por ejemplo el soldado lanzallamas el cual conseguimos en Yaku. Creo que cuesta alrededor de unas 100.000 monedas. Vamos a apuntar con su chorro de fuego al hielo hasta que se funda y así podremos conseguir el minikit. Ahí lo tenemos, nos acercamos y lo conseguimos, así de fácil. Ahora vamos a dirigirnos hacia el lado contrario del escenario y vamos a bajar unas escaleritas que vais a ver por aquí. Una vez las bajemos vamos a ponernos a cualquier personaje que tenga espada láser. Yo recomiendo a Darth Vader porque lo vamos a necesitar a continuación. Con lo cual lo seleccionamos y nos dirigimos hacia el lado izquierdo una vez bajadas las escaleras. Nos ponemos en la marca y pulsamos el botón que nos indiquen en pantalla. Acto seguido, reseguimos el círculo con la espada y ahí tenemos el minikit. Únicamente deberemos reconstruirlo. Lo reconstruimos y lo conseguimos. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de personaje y vamos a ponernos un personaje que pueda tirar de los ganchos. De acuerdo, de los ganchos naranjas. Y vamos a tirar del siguiente gancho. Y veréis lo que pasa a continuación. Perfecto. Vamos a tener que reconstruir un total de estos tres androides para conseguir el minikit en cuestión. Aquí tenemos el primero de los mismos. Y a continuación os voy a enseñar el resto. De nuevo vamos a cambiar a Darth Vader y nos vamos a dirigir hacia la habitación que veis enfrente. Vamos a destruir las cajas que veis a continuación. En una de ellas, si no me equivoco, encontraremos el minikit. Así que vamos a romperlas todas. Perfecto. Y esta también. Esta última no es necesaria porque el minikit se encuentra en la que está en esta esquinita. Pero bueno, si lo rompemos todo mejor que así conseguimos un montón de monedas. Aprovechar chicos, conseguir todas las monedas. Y vamos allá. Ahora mismo chicos, ya habría conseguido el Jedi auténtico. Os recuerdo que son 35.000 y tengo 43.000. Por lo tanto, habéis visto que está chupado. Muy bien chicos, hemos conseguido un nuevo minikit. Por lo tanto, ya podemos continuar avanzando. Vamos a cruzar esta gran puerta. Y vamos a ver un terminal de traducción. Vamos a tener que usarlo con cualquier droide de protocolo. Así que vamos a elegir a nuestro queridísimo amigo. A ver si lo encuentro por aquí abajo. Que siempre lo tenemos disponible. C3PO. Lo seleccionamos. Este o cualquier otro droide de protocolo. El que más os guste. Pero bueno, este es gratis. Así que vamos allá. Nos ponemos frente al terminal. Y deberemos hacer coincidir los símbolos en el momento idóneo. ¿De acuerdo? Perfecto. Y por último, ahí lo tenemos. Una vez hecho esto. Vais a ver cómo conseguimos. El minikit. Perdón, no. El minikit no. Perdón, perdón, perdón. Aquí tenemos el segundo droide. ¿Vale? Vamos a reconstruirlo. De nuevo. Vamos a darnos un poquito. A movernos un poquito. Hasta que nos aparezca, perdón. El botón para reconstruir. Lo reconstruimos. Dos de tres chicos. Disculpad mi despiste. Y el tercer droide lo tenemos aquí. Veremos una serie de cajas en esta esquina. Tras destruirlas de su interior, aparecerá el último de los droides que en esta ocasión sí que nos va a otorgar el minikit una vez construido. Ahí lo tenéis. Y en esta ocasión nos va a faltar un último minikit que lo encontraremos al final del todo de la zona. Para poder conseguirlo vamos a tener que elegir seleccionar a BB8. Así que vamos a elegirlo en el menú de personajes. Nos ponemos frente a este objeto y pulsamos el botón que nos indiquen en pantalla. Acto seguido, como siempre, intentamos mantener la flechita azul en la parte amarilla. Y tras hacerlo veréis cómo podremos conseguir el último de los minikit de esta primera zona. Que va a aparecer justo ahí en el centro de esta especie de ordenador. Pues muy bien, simplemente tendréis que acercaros, saltar y conseguirlo. Ahí estamos. 5 de 10. Muy bien chicos, pues con esto y un bizcocho ya tenemos esta primera parte completada al 100%. Con lo cual ya podemos pasar a la segunda y última donde conseguiremos 5 minikit y además un ladrillo rojo. Por lo tanto, cortecito y nos vemos al inicio de dicha zona. Vamos allá. Y bueno chicos, ya estamos aquí en la segunda y última zona del nivel donde podremos conseguir los 5 minikit restantes y el ladrillo rojo. Os vuelvo a recordar que para el 100% para el Jedi auténtico son necesarias 35.000 monedas. Y que se pueden conseguir muy pero que muy fácilmente en este nivel sin ningún problema. Y ahora vamos a por los minikits. Pues nada más comenzar nos vamos a dirigir hacia el lado izquierdo del escenario. Y nos vamos a poner a la señorita Rey. Vamos a seleccionarla en el menú de personajes. A ver, aquí la tenemos. Perfecto. Bien, nos vamos a dirigir justo hasta esta parte y vamos a saltar para llegar a la nueva zona. Muy bien, una vez aquí nos vamos a dirigir hacia el lado derecho del escenario. Y vamos a colocar su bastón en el lugar que estáis viendo en pantalla. Acto seguido, vamos a colcarnos y vamos a saltar hacia el minikit así de fácil y de simple. Muy bien, nos vamos a dejar caer. Y ahora vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que reconstruir un total de 3 naves para conseguir uno de los minikits. La primera de las naves la encontraremos en este primer hangar, que es el primero que desbloqueamos donde encontramos el primer carro. Vamos a destruir los objetos que encontraremos en su interior y vamos a reconstruir la primera de las 3 naves. Ahí vamos. Perfecto, una de 3. Ahí la tenemos. Ahora vamos a pasar al siguiente minikit y el resto de las naves os las voy a mostrar en unos minutos. De acuerdo, vamos a coger este ascensor y vamos a subir para conseguir el ladrillo rojo, que también es muy fácil de conseguir. Una vez estemos aquí, nos vamos a dirigir justo hasta esta zona y vamos a tener que ponernos un personaje que pueda destruir los objetos agrietados. El que os dé la gana. En este caso, vamos a elegir a este señorito. Nos ponemos frente a la pared agrietada y pulsamos el botón que nos indiquen en pantalla. Acto seguido, nos vamos a poner a BB8 o cualquier otro personaje de pequeñas dimensiones que puedan utilizar las trampillas. Nos ponemos frente a la trampilla y pulsamos el botón que nos indiquen en pantalla. Justamente enfrente tendremos el ladrillo. Simplemente nos acercamos y lo conseguimos. Si queréis, por aquí podéis conseguir unas cuantas moneditas extra que nunca vienen mal. En este caso, como ya tengo el Jedi auténtico, yo voy a pasar de ellas. Además que ya tengo varios millones de monedas que no voy a poder gastarme ni en 20 vidas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a poner a cualquier personaje y vamos a construir la multiconstrucción en el lado derecho de la pantalla. Una vez reconstruida en este lugar, vamos a ponernos de nuevo a BB8. Y vamos a activar este mecanismo. Vamos allá. Vamos a mantener, como siempre, la flechita en el centro de lo amarillo, lo mejor que podamos. A veces cuesta un poquito más. Y del interior de este terminal tendremos el minikit. Simplemente vamos a reconstruirlo para poder obtenerlo. Perfecto. Una vez reconstruido, lo conseguimos y ya podemos bajar. Así que vamos allá. Vamos a saltar por aquí. En el interior de este hangar, donde encontramos el tercero de los carros, podremos reconstruir la segunda de las naves. ¿De acuerdo? Que necesitamos. Así que vamos a reconstruirla. Tendréis que romper una serie de cajas para que salgan las piezas. Y una vez salgan, pues podréis reconstruirlo así de fácil. Muy bien. Vamos a continuar hacia el siguiente hangar. El segundo hangar, donde encontramos los soldados. Muy bien. Aquí tendremos la tercera y última de las naves. Así que vamos a reconstruirla para obtener el minikit. Además del minikit, también tendremos en este mismo hangar otro minikit más. Con lo cual simplemente nos acercamos y lo conseguimos. Perfecto. Ahora nos vamos a dirigir al hangar que está justo al lado. Y nos vamos a poner a Luke Skywalker. O cualquier otro que pueda usar la fuerza. Yo siempre recomiendo a Luke porque sé que todos lo tenéis ya que lo hemos desbloqueado en el nivel del prólogo La Batalla de Endor. Muy bien. Una vez aquí nos dirigimos hacia la parte final y pulsamos el botón que nos indiquen en pantalla. Una vez reconstruyamos este pequeño mosaico, tendremos el minikit ante nosotros. Ahí está. Muy bien, chicos. Y con esto y un bizcocho tenemos el nivel número 8 completado al 100%. Hoy sí que me ha quedado bien, ¿eh? Tenemos los 10 minikits, tenemos el ladrillo rojo y tenemos el jedi auténtico. Con lo cual ya podemos abandonar raudos y veloces este nivel. Salir del nivel. Recordar, fundamental, no me cansaré nunca de deciroslo. Guardar y salir, ya que si no el progreso no se guarda. Guardamos, salimos, obtenemos nuestras recompensas. Y con esto hemos completado este nivel. ¿Qué tan fácil es de completar al 100%? Bien, vamos a ver nuestras recompensas, como siempre. Ahí tenemos las moneditas. Vamos ahora por el 100% y de auténtico que en este caso yo ya tenía, os recuerdo, 35.000 monedas. Lo hemos conseguido incluso dos veces. Tenemos el ladrillo rojo. Tenemos los minikits que como siempre nos van a proporcionar dos nuevos vehículos. Además de una bonificación de monedas y de el ladrillo dorado correspondiente. Ahí está la bonificación de monedas y el ladrillo dorado también. Y aquí vienen los vehículos. En este caso, como siempre, dos vehículos, versión normal y versión Micro Fighter. Y poco más. Con esto, como os he comentado, ya tenemos el nivel número 8 completado al 100%. La resistencia. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo puntuando a Me Gusta para que continúe subiendo guías en un futuro. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Adiós.